¡Mujer atrás! ¡Mujer atrás! ¡Mujer atrás! ¡Nuestros derechos no se negocian! ¡Nuestros derechos no se negocian! ¡Aquí está la residencia atrás! ¡Aquí está la residencia atrás! ¡Con verme en cargo, no estamos a salvo! ¡Con verme en cargo, no estamos a salvo! ¡Aquí está la residencia atrás! ¡Aquí está la residencia atrás! ¡Nuestros derechos no se negocian! ¡Nuestros derechos no se negocian! ¡Fuera! 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 ¡Fu Gracias.